De él hemos escuchado cómo, gracias a la dedicación al servicio público, se adquiere un profundo compromiso social en beneficio del bienestar común, pero sobre todo, una eficiente y eficaz representación de los ciudadanos del municipio de Juárez ante la máxima tribuna del Estado. El informe que hoy ha rendido nuestro compañero deputado acoge de manera puntual un árbol ejercicio democrático con una gran atingencia a la gestión de los asuntos prioritarios de su distrito, lo que ha requerido es esfuerzo extraordinario donde se dio el consenso para cumplir satisfactoriamente el compromiso de representar a nuestros ciudadanos ante esta máxima tribuna legislativa para velar no sólo por los derechos e intereses de los chihuahuenses, sino también por la paz y la seguridad política. Hoy damos cuenta con el informe que el diputado Antonio entrego a los ciudadanos del cumplimiento de una agenda legislativa y social, pero no sólo como parte de la voz de un representante del poder legislativo, sino como un cúmulo de voces que de manera permanente estrechan la colaboración con los otros poderes del Estado, porque somos conscientes de que sólo la coordinación de los distintos órdenes de gobierno permite una verdadera concreción y fortaleza de nuestras instituciones para la conservación, defensa, preservación del Estado de Derecho, porque no se atribuiera desde la Grecia clásica, donde sólo la fuerza y la ley dirigen a los hombres por el camino de la justicia. Yo sólo le agregaría que nuestro Estado de Derecho y nuestra perseverancia conviertan las palabras en hechos. Hemos podido constatar que desde la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública se ha dirigido un arco trabajo que permite fomentar la racionalidad, la legalidad y la eficiencia del gasto público, desde una perspectiva así cuantitativa, pero también con la valoración que implica la acción y ejercicio presupuestal en el impacto real de nuestro entorno social. Estas notas distintivas de compromiso y ética, aunado a la fortaleza que representa cada posicionamiento de las fracciones parlamentarias que integramos el Congreso y el Estado, denotan la maurez con la que las autoridades y actores políticos de Chihuahua afrontamos el quehacer público, pero también nuestra disposición de buscar el equilibrio entre las fuerzas para colaborar en un gobierno rural que dé continuidad a un proyecto en pro de un solo objetivo, hacer de Chihuahua un Estado consolidado en lo social, en lo económico y en lo político.